La Usina Cordón se muestra dos, festival de bandas con entrada libre, jueves 29 de junio, 19 y 30 horas, actuarán, The Demon, Intermedio, Ser Rastas, El Despejer y el gran final con Rush Antic, no te lo podes perder, jueves 29 de junio, 19 y 30 horas, Casa Inju, 18 y Fernández Crespo, La Usina Cordón se muestra dos.